Porque no ha de ser mi vida la más preferida, sabiendo que no, que no puedo mirarte a los ojos, que no puedo gritar que eres mía, porque no prohíben las leyes de Dios. Corazón prisionero, por qué te enamoraste, condenándome en vida a este amargo sufrir, si no puedo quererla, corazón ya no sufrá. Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, aunque muera de amor.